Augusto Gómez Villanueva, presidente del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado Villanueva. Nos acompaña también el diputado Brasil Acosta Peña, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación e integrante del Consejo Editorial de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado Acosta. Nos acompaña también el diputado federal de la 51ª Legislatura, Jaime Baez Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Y el maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Asimismo, agradecemos la presencia del diputado Juan Ramírez Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. De igual manera, un saludo atento a la secretaria general de la Cámara de Diputados, la maestra Graciela Baez-Ricardez. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Ismael Carballo Robledo para la moderación de esta conferencia. Por favor, maestro, si fuera tan amable. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Es un honor estar aquí con el diputado Gómez Villanueva, el diputado Brasil Acosta y don Jaime Baez, a quien estimamos tanto. Y también saludo a la secretaria general, al diputado Robledo y a los compañeros de la Cámara. En este último acto presencial de este programa especial que hemos preparado de conmemoración de este acontecimiento de medio siglo, tan importante que marcó a generaciones enteras, que estableció un hermanamiento entrañable entre el pueblo chileno y el pueblo mexicano. El programa ha sido muy nutrido, hemos abordado muchas aristas. Ayer tuvo lugar una mesa muy emotiva con exiliados que llegan hace 50 años a México y que nos comentaban que nunca habían hablado de la experiencia, ellos personalmente nunca habían hablado de toda su experiencia desde un punto de vista subjetivo, incluso antes de comenzar estaban preguntándose entre ellos, bueno, ¿y tú cómo llegaste?, etc. Es decir, nunca habían hablado del asunto y lo hicieron aquí frente a nosotros, así que fue muy emotivo esa mesa. Hemos analizado también las cuestiones de tipo geopolítico, histórico, cinematográfico, estamos transmitiendo La Batalla de Chile, que es de donde tomamos el título de este programa, que es ese extraordinario documental de Patricio Guzmán, que inaugura, para mí ese documental es el canon del documental político latinoamericano, junto a la Batalla de Argel de Guido Pontecorvo, y ahora toca hablar desde la perspectiva de las instituciones del Estado y de una figura extraordinaria, que fue la de Gonzalo Martínez Corbalá, que es el Schindler de los chilenos, pues es Gonzalo Martínez Corbalá, verdad, Schindler salvó a los judíos del holocausto alemán, pues Martínez Corbalá salvó a los chilenos de la dictadura chilena, recuperando una tradición extraordinaria de México que se remonta a Gilberto Bosque, que es el que salvó a los exilados de la República. Es decir, esta es una mesa que era perfecta para coronar este programa, sin prejuicio de que tenemos después un conversatorio virtual sobre cuestiones históricas. Pero además de ello, a mí me interesa mucho, y por eso tienen interés los que nos acompañan en esta mesa, tiene mucho interés el hecho de que se trata de comprender la forma en la que un proceso revolucionario troquela el entendimiento político, eso es lo que quiero decir. Es decir, Gonzalo Martínez Corbalá es un político formado dentro de las coordenadas de la Revolución Mexicana y el nacionalismo revolucionario cardenista, él se forma con Lázaro Cárdenas, y eso forma el carácter de los políticos, los políticos de esas generaciones provienen de un proceso en el que la política se hacía con la pistola al cinto, como se solía decir, no era un juego. Alguien como Gilberto Bosque, por ejemplo, tenía esa gallardía, porque venía de la lucha armada. Entonces, aquí lo fundamental es entender cómo un proceso revolucionario se configura como una matriz que conforma a un Estado, que es el Estado mexicano moderno, y cómo los partidos de distintos colores o de distintas denominaciones se consideran o no herederos de ello. Aquí estamos en una mesa, creo yo, en la que nos podemos reconocer dentro de esa tradición, desde mi punto de vista, en función de la figura de Gonzalo Martínez Corbalá. Y por eso tiene tanto interés que esté con nosotros, y es un honor que esté con nosotros el diputado Gómez Villanueva, porque él también fue embajador en Nicaragua, en donde tuvo lugar una revolución, la Revolución Sandinista. Es decir, cómo desde un régimen revolucionario interactúas con procesos revolucionarios a lo largo de la historia, entendiendo la revolución como el proceso que organiza la edad contemporánea. Tú no puedes entender el siglo XIX y el siglo XX sin el concepto de revolución. Ese es el asunto. Entonces, creo que Gonzalo Martínez Corbalá puede ser considerado como un hombre revolucionario, un hombre de la Revolución Mexicana, y desde ahí hizo lo que hizo. Y desde esa consistencia y esa claridad ideológica, encaró el proceso revolucionario encabazado por Salvador Allende en Chile y trajo el exilio chileno. Así que, bueno, pues es un verdadero honor que cerremos con esta mesa y seguramente será de gran riqueza para concluir con nuestro programa alrededor de Chile. Quiero cederle la palabra, entonces, por favor, al diputado Gómez Villanueva para arrancar el coloquio y a ver a dónde nos lleva la conversación. Gracias. Diputado. Muchas gracias, compañero Samuel Carrillo Robledo. Quiero saludar en primer término a nuestra distinguida secretaria general que nos acompaña y que nos da mucho gusto que compartamos esta mañana, pues al lado de una gente que también nos merece un gran respeto, que es nuestro compañero presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el compañero Juan Ramiro Robledo. Así que, independientemente de este saludo previo, quiero decirles que para nosotros es muy honroso el que nos acompañe, tanto las damas que nos han hecho el honor de acudir a esta invitación para hablar de un tema aparentemente olvidado por las hojas de la historia y el tiempo, pero que, sin embargo, pues es muy grato conocer de parte de ustedes el interés por acudir a esta invitación que nos ha hecho nuestro compañero José Manuel Carrillo, pues a nombre de la organización que culturalmente representa aquí en la Cámara de Diputados y que de alguna manera, pues, nos ha hecho reunirnos en esta mañana, pues, tanto a nuestro compañero Brasil Acosta, que es nuestro distinguido compañero del Partido Revolucional Institucional, pero a su vez, pues, un hombre dedicado a las letras, a la escritura, amante de los libros y de la historia. Y, desde luego, le doy la más cordial bienvenida y saludo a nuestro querido amigo. Y qué decirles de nuestro compañero Jaime Baez, con quien yo tengo un antecedente de una amistad que no le ha borrado el tiempo ni la distancia, porque, pues, Jaime, para mí, en lo personal, representa el ejemplo de un funcionario que, en su desempeño, como un joven revolucionario, heredero de la tradición de su padre, que fue dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, don Juan Baez, pues, logró que su hijo estudiara la carrera de abogado y, al mismo tiempo, que tuviera esa gran vocación por el derecho agrario, tanto que cuando Alfredo Bonfil me lo presentó, pues, yo lo veía como un joven que a lo mejor no iba a tener la experiencia para afrontar los temas tan delicados que teníamos en la Reforma Agraria. En ese momento era yo secretario de la Reforma Agraria y necesitábamos tener colaboradores incorruptibles que, al mismo tiempo, fueran valientes, decididos, que no los llegase a contaminar nunca los aires de la corrupción y que, al mismo tiempo, pudieran enfrentarse a la gran batalla contra los latifundios de México. Latifundios que aún sobrevivían, a pesar de los años transcurridos y de que la Revolución Mexicana tenía la gran deuda con los campesinos de México y, sobre todo, pues, teniendo como uno de los símbolos fundamentales de la razón histórica de esa revolución al general Emiliano Zapata y a los principios fundamentales de la Reforma Agraria. Entonces, pues, yo quiero saludar en esta ocasión, con todo respeto, a mi compañero Jaime Baez y decirle que me resulta muy grato compartir con él esta mañana en la coincidencia de que nos refiriésemos a dos eventos que creo que son importantes, que no olvidemos los mexicanos. Ya la Cámara de Diputados, pues, le rindió homenaje a la figura histórica de Salvador Allende y todos los partidos políticos que participamos en la propia Cámara, pues, hicieron alusión a esos acontecimientos ocurridos hace 50 años y al mismo tiempo hubo una coincidencia, no solamente en referirse a la lucha que sostuvo el presidente Allende para lograr que en su país se pudiese no solamente fortalecer la vida democrática de su pueblo, sino al mismo tiempo en una etapa de guerra fría en la cual, pues, el mundo estaba dividido en dos grandes tendencias entre la hegemonía del capitalismo o el equilibrio que representaba el socialismo en el mundo. Es decir, era una confrontación directa entre los Estados Unidos y Rusia, es decir, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. De tal manera que efectivamente, pues, México vivía en medio de esas circunstancias históricas, pues, ante una situación compleja que habría que tomar una posición frente a esa contienda que en el mundo se manifestaba, no solamente por el hecho de que se expresara a través de una guerra ideológica, sino además, pues, había también de por medio una guerra que tenía como sustento dos cuestiones que dieron origen a un gran cambio en la historia de la humanidad, que era el riesgo de una guerra nuclear y, por otra parte, pues, los acontecimientos de la conquista espacial. Es decir, es a partir de ese año, de los 50, cuando nosotros vivimos, pues, prácticamente una etapa histórica de la que fuimos no solamente espectadores, sino actores. ¿Por qué digo actores? Porque entonces, su servidor era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y, como estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, pues, había yo tomado la decisión de estudiar la carrera de licenciado en Ciencias Diplomáticas, porque así se llamaba la carrera. Es decir, lo que ahora se llama Relaciones Exteriores o de Política Exterior, era en ese momento la carrera de Ciencias Diplomáticas. De tal manera que, como jóvenes motivados por esa condición de estudiantes de esa naciente Escuela de Ciencias Políticas, pues, teníamos, obviamente, un gran interés por los acontecimientos internacionales y, al mismo tiempo, en el seno de nuestra escuela, pues, teníamos la presencia, la primera generación, pues, de estudiantes que pertenecían a la Facultad de Derecho, otros a la Escuela de Filosofía y Letras, y había algunos otros estudiantes que habían terminado su carrera y que deseaban continuar, pues, con la reciente Escuela Creada de Ciencias Políticas para poderle dar, pues, continuidad a su vocación sobre las diferentes opciones académicas. La Escuela de Ciencias Políticas tenía en ese momento cuatro carreras. Era la carrera de Periodismo, la carrera de Licenciado en Ciencias Políticas, la carrera de Sociología y, al mismo tiempo, la carrera de Ciencias Diplomáticas. Es decir, la escuela se transformó posteriormente para sustituir a la escuela, a la carrera de Licenciado en Ciencias Diplomáticas por la de Raciones Exteriores y, por otra parte, la de Sociología se mantuvo, pero la de Ciencias Políticas se sustituyó por la Administración Pública, es decir, y las Ciencias de la Comunicación estuvieron vinculadas con las de Ciencias Sociales. Todo esto se los comento, ¿por qué? Porque vivimos, digamos, emocionados una etapa en la cual, sin duda alguna, nuestra formación en la institución como Ciencias Políticas, pues, nos enorgullecía no solamente tener maestros de la talla de don Emilio Portés Gil, sino además, pues, había maestros que habían participado en la Revolución Mexicana de manera directa y que nos transmitían a todos los alumnos, pues, su pensamiento y, desde luego, pues, había diplomáticos como don Luis Quintanilla, había maestros como José López Portillo, que nos importía teoría general del Estado, y había maestros como Pablo González Casanova, que nos impartía la cátedra de Sociología de México, y Horacio Labastida, que era un maestro que sus inclinaciones y su ideología era marxista. Es decir, nuestros maestros tenían una definición ideológica que la transmitía a los alumnos de la Escuela de Ciencias Políticas. De tal manera que cuando se acontece la salida del grupo guerrillero que operaba en México en un intento de llevar a cabo una revolución en Cuba, pues, eran jóvenes que, de alguna manera, pues, nos representaban una gran simpatía, tanto por Fidel Castro como por Che Guevara y, desde luego, el resto de los compañeros que formaban parte del grupo revolucionario de jóvenes que se atrevían a desafiar, pues, a una de las más grandes potencias del mundo que habían emergido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, nosotros, obviamente, éramos solidarios con Fidel Castro y con la Revolución Cubana. Es decir, no éramos, yo sigo siendo solidario de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Pero, bueno, entonces, en esa época, para nosotros, pues, la figura señera del general Lázaro Cárdenas era, pues, una de las símbolos de la gran transformación de México y de la ortodoxia de la Revolución Mexicana en sus principios fundamentales que lo identificaban, sobre todo, en la expropiación petrolera y, al mismo tiempo, en la lucha agraria, en el movimiento solidario con los trabajadores, con los sindicatos, en proceso de formación, porque fue el general Cárdenas el que formó la Confederación Nacional Campesina, formó la Confederación de Trabajadores de México, es decir, la CTM, y formó, al mismo tiempo, otras organizaciones en las cuales México logró, pues, encontrar en las filas del Partido Revolucionario Intencional, en ese momento Partido de la Revolución Mexicana, pues, la integración de las fuerzas productivas del país, dándole al Estado un papel fundamental, no solamente como promotor del desarrollo, sino, al mismo tiempo, un desarrollo con justicia social, es decir, había que impulsar las escuelas y todo el sistema educativo que empezaba por el combate al analfabetismo, es decir, habíamos tenido no solamente como consecuencia de una dictadura de Porfirio Díaz, una estructura que impedía, pues, que los campesinos aprendieran a leer y escribir. Los campesinos, pues, obviamente, eran peones acasillados y en el sureste del país había esclavitud, es decir, esclavitud en Yucatán, esclavitud en Quintana Roo, esclavitud en la zona chiclera, en donde se había trasladado a los yaquis y a los grupos indígenas que se habían revelado porque les habían arrebatado sus tierras, las compañías extranjeras. De ahí, pues, que para nosotros el general Cárdenas y la lucha histórica que Cárdenas representó, pues, también era un motivo de solidaridad con un movimiento histórico que había dado origen, no solamente a que nosotros pudiéramos acudir a las escuelas primarias, aprender a leer y escribir, sino además, pues, nuestros padres habían sido revolucionarios, ¿no? Habían participado directamente en la revolución y nos habían educado bajo los principios y bajo la mano de ese gran acontecimiento histórico en nuestro país. Con esos antecedentes, nosotros, los jóvenes que formamos parte del alumnado de Ciencias Políticas, obviamente manifestamos nuestra solidaridad con la Revolución Cubana. Y al mismo tiempo, pues, vivimos de cerca todos los acontecimientos que ocurrieron durante esos días en que de pronto triunfó la Revolución Cubana y Fidel Castro y Camilo Cienfuegos y el Che Guevara se volvieron para los jóvenes de América los símbolos fundamentales de un movimiento revolucionario que había desafiado al Imperio Norteamericano, calificado en ese momento y ahora también como el imperialismo. Y entonces, nosotros éramos voces que nos multiplicábamos entre los jóvenes entusiasmas para apoyar no solamente a la Revolución Cubana. Muchos de nuestros compañeros intentaban trasladarse a Cuba para vivir de cerca ese movimiento. Entre esos jóvenes, no solamente éramos los alumnos de Ciencias Políticas. Esto quedó demostrado cuando, en un momento dado, después de que se reconoció el triunfo de la Revolución Cubana y que el presidente Adolfo López Mateos expresó su solidaridad con Cuba, a tal grado que el presidente López Mateos señaló que el gobierno de México, es decir, que el gobierno de López Mateos, era un gobierno de izquierda, un gobierno de izquierda dentro de la Constitución. Esto originó, obviamente, la reacción de los Estados Unidos hacia México en la medida que un presidente se había declarado solidario con la Revolución Cubana. Es decir, independientemente de que nosotros fuimos solidarios con López Mateos en su declaración y que el PRI tuvo que aclarar por conducto de Jérgio Coronel Rosal, diciendo, somos de izquierda dentro de la Constitución. Esta fue una expresión que, de hecho, matizó las expresiones del propio presidente López Mateos. Pero todo esto se los relato porque hablar de la Revolución, digamos, en Chile, es hablar de Allende, del presidente Salvador Allende, pues tenemos que asociarlo con acontecimientos que ocurrían en ese entorno geográfico y en esa etapa de los 60, en donde prácticamente la Revolución Cubana había originado un gran movimiento y sacudimiento en América Latina. No era nada más México, eran muchos jóvenes de muchos pueblos del mundo que habían visto con una enorme simpatía el desafío de Cuba, la pequeña isla que en un momento dado se atrevía a desafiar al imperialismo frente al hecho de que era poseedor, no solamente de la más importante maquinaria guerrera, del más importante ejército que había derrotado al fascismo y al totalitarismo en Europa, a Hitler y a Mussolini y al propio Franco en España, sino que nosotros vivíamos como una generación que efectivamente habíamos aprendido a rechazar el totalitarismo y el fascismo y éramos solidarios con una opción para que todos los pueblos de América pudieran encontrar su camino hacia la libertad. Entonces, nosotros tuvimos a compañeros en la Escuela de Ciencias Políticas, pero vinculados nuestra escuela y en el caso nuestro de la dirigencia estudiantil, pues la Federación Estudiantil Universitaria, que estaba integrada por 12 escuelas universitarias, era la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, era la Escuela de Economía, era la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Ingeniería, la de Artes Plásticas, la Escuela de Música, etcétera, y la de Comercio, pero en la Escuela de Economía había alumnos muy motivados por las enseñanzas del maestro Silva Gerso, que había sido un solidario con el general Lázaro Cárdenas y al mismo tiempo un hombre que había participado en la lucha de la expropiación petrolera, había contribuido, pues de hecho, a la redacción del decreto expropiatorio del petróleo mexicano que estaba en manos extranjeras. Entonces, el maestro Silva Gerso era maestro de generaciones que asumieron una inclinación básicamente por las doctrinas marxistas. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues obviamente que el marxismo era una de las disciplinas académicas, científicas, técnicas, filosóficas, doctrinarias, etcétera, que movía a muchos jóvenes en las universidades, en el Politécnico Nacional, en las normales de maestros, y en fin, en general, pues había un movimiento en el mundo entero de jóvenes que eran solidarios con la Revolución Cubana. El primer problema que se presentó fue, obviamente, el reconocimiento a la Revolución, al triunfo de la Revolución, al gobierno que nacía de esa revolución. Y por lo mismo, el tema se trasladó a las Naciones Unidas en un momento dado y a la OEA, de tal manera que por eso a nosotros, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas, de la carrera diplomática, nos interesaba estar muy atentos de las definiciones que tomara las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad y que tomara la OEA en función a la definición que se pretendía identificar a la Revolución Cubana como una revolución comunista y, por lo tanto, expulsarla de la OEA o en su efecto, a Cuba se le aplicasen una serie de medidas de, digamos, para sustraer su presencia en el seno de los organismos internacionales y darle un calificativo que, de alguna manera, significaba identificarlo con el bloque soviético. Ahora, en ese momento, México asume una posición, el gobierno de México asume una posición, una posición respecto a Cuba, que después la va a asumir en relación con el presidente Allende. Es el principio de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos. Es decir, es parte de lo que se llamó la doctrina, o de lo que se llama la doctrina Carranza, en donde don Venustiano Carranza, cuando los norteamericanos invaden Veracruz, en 1914, pretenden, pues, de alguna manera, inducir a la Revolución Mexicana hacia un rumbo y hacia una dependencia de los Estados Unidos, y por lo mismo, cuando se ocurre la invasión de 1914, entonces, esa y otras más que se intervinieron por parte del gobierno norteamericano, que en un momento dado, pues, había mandado a la frontera a los soldados norteamericanos amenazantes, en un momento dado, frente a los reclamos que se hacían de que la revolución estaba originando daños a los ciudadanos norteamericanos reescribientes en México, y de las concesiones otorgadas en las minas, en el petróleo, en la banca, y en todas las actividades económicas, que de alguna manera eran representativas de la presencia del capital norteamericano en México, en la época de Porfirio Díaz. Y la invocación de estos principios que Carranza va articulando, bajo la inspiración de Isidro Favela y de Luis Cabrera, nuestros dos, digamos, ideólogos de la revolución mexicana, uno en la parte social y otro en la parte internacional, establecen los principios, los diez principios que están en la Constitución de la República, vigentes en el artículo 89, pero que en ese momento permite que México, cuando se intenta no solamente invadir a Cuba, sino que se intenta impedir que Cuba continúe en su desarrollo político y democrático, entonces, en esa medida, México invoca los principios de no intervención y de libre autodeterminación y respeto a la soberanía de las naciones. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente estos principios en la materia internacional son los que en un momento dado van a sustentarse por la joven generación en la cual pertenecía el joven embajador que hoy vamos a rendirle homenaje a Gonzalo Martínez Corbalá. Gonzalo Martínez Corbalá fue mi compañero, mi compañero no solamente en la época estudiante, estudiantil, cuando estaba el compañero de la carrera académica de ingeniería con Cuauhtémoc Cárdenas y al mismo tiempo con Everto Castillo, es decir, Gonzalo Martínez Corbalá era dentro de la escuela de ingeniería un hombre de izquierda y Gonzalo Martínez Corbalá fue secretario particular del general Lázaro Cárdenas. De tal manera que nuestras amistades se van conformando en la universidad pues a través justamente de una batalla que ideológicamente sustentamos en la propia universidad, en la definición de la integración de la federación estudiantil universitaria. Entonces, Gonzalo, para mí lo personal, pues no solamente era un compañero y correligionario de esa etapa que les acabo de mencionar, sino que compartíamos. Compartimos, por ejemplo, cuando se ocurre la invasión de la Bahía de Cochinos y que, pues de alguna manera el pueblo de México es solidario con Cuba para rechazar la intervención norteamericana por el tiempo, advertir el peligro de que en un momento dado, si esto continúa, podemos llegar a puntos de confrontación directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. De tal manera que la Unión Soviética inclusive en un momento dado mandó sus barcos hacia Cuba con el propósito de impedir que los Estados Unidos invadieran a Cuba. Y esto originó que el presidente López Mateos tuviera una importante intervención para buscar la manera de que en un momento dado también México pudiera tener una posición. Pero ya tratándose de una situación en la cual estaba de por medio la paz del mundo, porque si llega a ocurrir la invasión de Estados Unidos a Cuba, en ese momento pues estamos ya ante el riesgo de una comprobación mundial. Me queda pues ya muy poco tiempo y quiero hablar ahora sí del presidente Allende. Bueno, entonces déjenme decirle lo siguiente. Gonzalo fue mi compañero en ciencias políticas, fue mi compañero diputado en la legislatura en el número 56, en donde se, por una reforma que introdujo el presidente López Mateos, se crean los diputados de partido y se les da opción de participación al PAN, al Partido Popular Socialista y al Partido Auténtico de la Revolución. Y Gonzalo fue uno de los, el único diputado que votó en contra de una iniciativa que presentó el presidente Díaz Ordaz, que era pues una iniciativa en la cual se sancionaba como delito a los líderes sindicales que utilizaran el recurso de huelga como un recurso que pudiese confrontarse con los trans, se llamó la disolución social. Y entonces Gonzalo fue el diputado que levantó la mano en contra de todos los diputados que estaban ahí presentes. Eso originó pues que Gonzalo tuviera una etapa, digamos, de enfriamiento con la dirigencia del partido. Sin embargo, Gonzalo encontró su reincorporación con el presidente Echeverría. El presidente Echeverría lo envió justamente embajador a Chile, cuando pues Allende es candidato a la presidencia, es presidente de la República. Y el tema era que en ese momento el presidente Allende no solamente había sido solidario con Fidel Castro, como lo era México en su momento y otros países de América. Era un momento en el cual pues también los Estados Unidos buscaron imponer a presidentes en varios países de América pues que eran militares. Se les llamaba en esa época pues prácticamente la época del gorilato en América Latina. De tal manera que México se enfrentaba pues a esa, digamos, situación y a pesar de ello mantuvo su solidaridad. ¿Por qué? Porque era para los norteamericanos peligroso el movimiento de Allende. Ya se lo comentarán mis compañeros. Porque Allende trataba de encontrar una estrategia, es decir, no utilizar la violencia revolucionaria para transformar su país en un país socialista. Él pensó que por conducto de la vía democrática se podía llegar al socialismo. De tal manera que era la tercera vía y en ese momento pues era una opción que representaba para los norteamericanos una gran preocupación de que Allende pudiese el ejemplo en los pueblos de América, de que se podía llegar al socialismo a través del voto del pueblo a favor de ese sistema político que era repudiado por el gobierno norteamericano. Ya mis compañeros podrán hacer los comentarios siguientes y yo les agradezco mucho Ascensión y les pido una disculpa por la parte anecdótica que tuve que referirme, pero no entenderíamos muchas de las situaciones posteriores si no tenemos este antecedente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Precisamente se trataba de eso, de ir explicando generacionalmente las cuestiones. Pues, ¿por qué no nos… le parece, don Jaime, si nos vamos con usted ahora? Por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que no esperaba yo esta distinción, este honor. Y más pues compartir la mesa con un extraordinario jefe, como fue don Augusto. Bueno, quiero señalar que a lo largo de 40 años de servidor público, tuve el enorme privilegio, la fortuna de tener jefes muy generosos. Uno de ellos, pues, desde luego, don Augusto Gómez de Nueva. Yo llegué ahí, pues creo que es el consejero agrario más joven en la historia del Cuerpo Consultivo Agrario, y efectivamente se enfrentaba uno a retos impresionantes. Me tocaron atender asuntos que tenían hasta 500 años, por ejemplo, ¿verdad? Y eran tan serios o tan graves, tan delicados, tan complejos, que en alguna ocasión incluso amenazaron con volar el edificio, volar mi oficina, pues, el edificio que era un edificio de 10 pies. Por fortuna, no fue más que una balondornada, una volada de quien lo tentaba. Otro, por eso no podía yo dejar de asistir a este evento para rendirle homenaje también a otro hombre de una gran generosidad, de un gran talento, de un humanista como Gonzalo Martínez Corbala. Yo tuve la fortuna de ser compañero de él en el Senado de la República, y después fue mi jefe en el Issste, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. Me invitó como secretario de la Junta Directiva, que es el órgano máximo de gobierno de la institución. Y yo quiero aquí comentar un par de anécdotas que me comentó él, lo que viví con él. Repito, un hombre de un enorme humanismo, con una fuerza de convicciones. En una ocasión, estando en la oficina de su casa, ahí en Fuentes del Pedregal, él recibió una carta de Tencha Allende, donde le daba el pésame por algún incidente muy serio que había tenido su familia. Pero en esa carta me la mostró él, me la mostró, le decía a Tencha Allende, no se nos olvida, Gonzalo, que tú nos salvaste la vida. Y no solo fueron a ellos, sino fueron miles y miles de chilenos a los que México los acogió con los brazos abiertos. Y que seguramente don Augusto y todos ustedes sabrán la enorme gratitud. Bueno, incluso en Chile a Gonzalo lo consideran como héroe realmente. Pero aquí hay una cosa que demuestra más todavía su humanismo. Él altera el salvoconducto. Es decir, si usted, por ahí debe estar el documento, y usted en la parte, en el reverso, están agregados manuscritos los nombres de Tencha Allende y de su hija. Es decir, esa era precisamente la grandeza de Gonzalo Martínez Corbalá. Es decir, me comentaba que en alguna ocasión, acuérdense, ahí está la película de Littin, donde había cerros de cadáveres, cuerpos, que los granaderos no los dejaban pasar para ir a rescatar a unos chilenos a unos chilenos que tenían que asilarse en México. Él les dice, él les dice, al demonio, yo tengo inmunidad diplomática, soy embajador de México. Y tuvo que pasar, tuvieron que pasarlo. Yo creo, y otro, él iba a traer, y estaba por traerse ya también a Pablo Neruda. Es decir, desafortunadamente, en ese fin de semana, falleció el poeta. Ahora se dice o se sabe que fue envenenado, es lo que se dice. Él lo iba a traer ya. Incluso, un último comentario sería, yo creo que es el mexicano que ha dado el grito de independencia más alto en la historia de este país. Porque a él le tocó el regreso el día 15 de septiembre, ahí le tocó, en el avión exactamente, y ahí pronuncia Gonzalo el grito de independencia. No me queda más que agradecer. Y yo quiero señalar también que efectivamente yo llegué al Cuerpo Consultivo Agrario siendo titular, don Augusto, primero del Departamento, después la Secretaría de la Reforma Agraria. Quiero decir, quiero decir que nunca jamás recibí una consigna de él. Jamás. Y a mí me tocó dictaminar más de dos millones de hectáreas. Y no recuerdo que hayamos perdido un juicio de amparo en ese caso. Ese es una de las grandes satisfacciones. Yo quiero decir que ahí me hice hombre yo realmente, por las decisiones que tenía uno que tomar, tan difíciles y tan dramáticas. Gracias nuevamente y agradezco la invitación de mi hija, de la secretaria. Gracias a usted, don Jaime, por sus palabras. Diputado Brasil Acosta, por favor. Muchas gracias. Con el permiso del diputado presidente del Comité de Decanos, don Augusto Gómez Villanueva, a quien le tengo una gran estima y de quien aprendemos siempre mucho y que hoy ha participado con una semblanza que es importante como antecedente para entender lo que se vino en 1970 al 73 en Chile y su relación con México. Agradezco también a don Jaime. Gracias, don Jaime. También un político muy experimentado de nuestro país y que estas experiencias que usted nos cuenta nos ayudan también a comprender los momentos tan complejos, pero la determinación de México por seguir los principios cardenistas. Se explica, por ejemplo, que la actitud de traer a México a los chilenos refugiados está muy ligada a los esfuerzos que hizo en su momento Lázaro Cárdenas, siendo don Gonzalo su secretario particular, pues se entiende perfectamente que es un ejemplo que sigue años posteriores después de lo que se hizo con los españoles. Agradezco también a la secretaria general la invitación, por supuesto, la presencia del diputado Juan Ramiro Robledo, muchísimas gracias, también un político muy experimentado, potosino, igual que don Gonzalo Martínez Corbalá. Agradezco también la presencia de don Ismael Carballo, un gran promotor de la actividad desde su trinchera, que es el Espacio Cultural de San Lázaro. Muchas gracias y también por la invitación. Pues yo seré también breve, en esta parte lo que quiero yo señalar es, yo estudié en la Universidad Autónoma Chapingo y la primera enseñanza del programa que entonces se llamaba Lotus y que ahora lo conocemos como Excel, me la dio mi maestro chileno y entonces mi maestro nos hizo el favor de enseñarnos y era un hombre muy simpático, un hombre muy preparado y que nos enseñaba muy bien la computación. Él fue de los emigrados que vinieron a México y esa es una de sus aportaciones. Yo aprendí a manejar la computadora, particularmente el programa hoy Excel antes Lotus, gracias a un exiliano chileno. Entonces, así como él, muchos maestros en la Universidad de México, muchos maestros, otros más en la Universidad de Chapingo, en diferentes lugares nos dieron pues mucha luz y esto nos ayuda a desarrollar pues a nuestro país, como lo hicieron en su momento también los españoles. Yo quiero poner de relieve un poco como lo que pasó en Chile, con Salvador Allende, para después de allí pasar a ver lo que hicimos los mexicanos por los chilenos y la importancia que tuvo la participación de don Gonzalo Martínez. Dice Nicolás Guillén en una de sus poesías, Señor, Señor, ¿por qué odiarán los hombres al que lucha, al que sueña y al que canta? ¿Qué puede un cisne dulce guardar sino ternuras en el alma? ¿Cuán doloroso es ver que cada ensayo para volar provoca una pedrada, un insulto mordaz, una calumnia? ¿Por qué será la humanidad tan mala? Dice Nicolás Guillén. Y pues, me refiero a Salvador Allende, que intentó darle a Chile una esperanza basada ahora en el propio pueblo, como motor de la transformación social. Y bueno, hay que decir que en la elección democrática fue muy reñida, hubo una votación en donde la unidad popular obtuvo el 36.6% de los votos y su contrincante más cercano al 34.9%, 35%. O sea, apenas una cosa muy similar. Esto habla de la gran división que ha existido desde el punto de vista político en Chile de las clases sociales. Y hay que decir, a la fecha sigue presente esa división. Y es interesante que se refleje hasta en los tiempos que corren, porque al ganar una propuesta progresista como Boric, cuando quiso cambiar la constitución, el pueblo en un 60% le dijo, Nel, esa constitución que es la de Pinochet, me la respetas, ¿qué tal? O sea, ahí hay una cuestión interesante en la sociedad chilena. Pero Allende puso, eso sí, el acento en el desarrollo. Sí logró la nacionalización del cobre, la nacionalización, empezó a distribuir, a repartir las tierras e hizo cosas muy grandes. Pero ¿qué le provocó finalmente esta, digamos, intención verdadera de fondo de aplicar la tercera vía, como decía don Augusto, que era el socialismo por la vía democrática? Logramos la democracia, vamos haciendo transformaciones a partir de la constitución, a partir de la realidad, tomando decisiones y pues le costó evidentemente la vida y la intervención de los norteamericanos a través de Nixon y Kissinger como secretario de Estado, si no me equivoco. Ellos dos, digamos, Nixon, también para que no se nos olvide, fue el que le llamó a nuestro presidente, nuestro presidente Luis Echeverría Álvarez, para que votara en contra de la decisión de incorporar a China como país entero, sacando a Taiwán y metiendo a China y Taiwán, como debe de ser, a la Organización de las Naciones Unidas. Y Nixon le habló para que le dijera, no, vota en contra. Y después, en una decisión valiente, junto con su responsable en la ONU, tomaron la determinación de no solamente llevar una iniciativa, sino votar a favor de esa inclusión. Lo digo porque eran los tiempos y luego se castigó muy duramente a México, se castigó muy duramente a México después de esas determinaciones, en virtud de que México estaba tomando caminos a favor de China, que ya era comunista en aquel entonces. Lo digo porque así le pasó un poco también a Salvador Allende, al tomar determinaciones como estas. Y en el año de 1972, se hizo una gran huelga de transportistas, pero no fueron los transportistas, sino los dueños de los camiones, los que obligaron y que generó un gran problema en Chile. Y ayer justamente platicábamos de que estuvo Palomo aquí con nosotros, y él nos platicaba que en esos momentos tan difíciles, se hicieron faenas de labores voluntarias, en las que participó Víctor Jara, cargando mercancías para subirlas al tren, que ya era, eso sí lo controlaba el Estado chileno. Y también dice Palomo, yo estuve en esas jornadas voluntarias de trabajo, imagínense, hombres tan grandes como ellos, dispuestos a cosas tan sencillas pero tan importantes, pues dio paso a que no se generaran mayores problemas. Ahora entonces, llega Nixon, manda indicaciones y Augusto Pinochet del 11 de septiembre toma violentamente la moneda, manda tanquetas, aviones, y el gran Salvador Allende no se quiso salir de la moneda, se suicidó, dicen, ¿verdad?, puede ser que lo hayan matado, pero él, antes de morir, dejó dicho lo siguiente, en un escrito, su último escrito, sus últimas palabras, trabajadores de mi tierra, tengo fe en Chile y su destino, superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. Eso dijo Salvador Allende antes de su muerte. Entonces, después de esto, después de esta condición, que había que hacer, bueno, hubo quienes pudieron salir, se dice que el periódico El País tiene una cifra de 200 mil personas que salieron al exilio en todo el mundo, entre ellas, Joan Jara, que ella, siendo inglesa, tomó la determinación de llevarse a sus hijas e irse ella, y gracias a su nacionalidad inglesa, que por cierto, en su pasaporte decía Joan Jara, pudo salir. Pero también, efectivamente, aquí sí, como ya decía don Jaime Báez, don Gonzalo Martínez Corbalá jugó su papel para poder llevar a nuestro país, traer a nuestro país a muchos chilenos que, de no haberlo hecho, habrían o muerto o estuvieran encerrados en una cárcel. Y eso es lo que debemos hoy reconocer, de que en nuestro país ha habido políticos de gran altura, de grandes alcances que han permitido llamar la historia de nuestro país como una de las grandes historias en su política diplomática, como de las mejores. Por ejemplo, hay que agregar también que el único voto en la OEA en contra de que se sacara a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, fue el de México. Se ven todos los demás sumisos, menos México que levantó la mano diciendo que se quede. No tienen por qué sacarla porque es un país americano. Y hoy en día vivimos tiempos también muy complejos, tiempos en los que se quiere generar sinofobia, que todo lo que sea de China lo veamos mal, o rusofobia, que todo lo que sea ruso es lo malo. Y eso viene de Occidente. Y son los nuevos espíritus de Nixon y de Kissinger que quieren imponernos a nosotros una acción que nosotros debemos evitar. Nosotros tenemos que, esa es mi posición personal, tenemos que apostarle al progreso, al desarrollo multipolar y a la hermandad de los pueblos, como lo hizo Gonzalo Martínez Corbalá. Y cierro diciéndoles, hago un llamado a las juventudes mexicanas para la formación de un ejército de educadores del pueblo mexicano siguiendo el principio de Salvador Allende que dijo en Guadalajara, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Seamos pues revolucionarios. Muchas gracias. Yo creo que tiene aquí una centralidad de entender desde la perspectiva de los ciclos políticos el hecho de que México arranca el siglo XX con una revolución que permite que se desarrollara la reforma agraria y las expropiaciones fundamentales porque precisamente cuando llega Salvador Allende al poder está en una situación como la de México antes de la revolución. Y entonces, en realidad lo que estaba haciendo Salvador Allende es lo que Cárdenas ya había hecho. Entonces, nosotros teníamos un adelanto histórico extraordinario que es el que permite que México deba de ser considerado como uno de los países fundamentales del siglo XX, pienso yo, y Cárdenas como un genio porque remata la revolución mexicana y se va. La verdad que todos sabemos que cualquier proceso revolucionario desemboca en dictadura. Ese es un clásico de la teoría política y Cárdenas se va, no va a instar una dictadura. Yo quisiera aprovechar que están aquí nuestros panelistas para abrir un poco la discusión. No sé si el diputado quisiera también compartirnos algo. Aquí se acercó a la mesa antes de iniciar. También tiene, creo, alguna anécdota vinculada con Chile. Diputado, si le parece, nos comparte alguna reflexión. Aquí les pasamos el micrófono, por favor, al diputado. O véngase para acá, diputado. Pues muchas gracias a Graciela Baez por la invitación y por la organización de estos eventos a los cuerpos de trabajo, de organización administrativa de la Cámara. Espléndidas palabras de todos ustedes, de verdad. Don Jaime Baez, don Augusto Gómez, el diputado Brasil Acosta, el señor director del Espacio Cultural, Carballo Robledo, ¿verdad? Se escucharon palabras de izquierda. Felicito a los dos diputados por tener ideas de izquierda. Que en un país como México, caray, no quiero provocar ninguna discusión, pero si el trabajo valiera tanto más que el capital, no habría desigualdad. Creo que lo que debemos honrar es el trabajo y a los trabajadores. Que era la divisa de esa revolución pacífica que intentó Salvador Allende. Yo admiré mucho el proceso de Chile, desde luego al presidente Allende. Acababa de salir de la escuela, soy de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Joven abogado, me quería ir a estudiar a Chile. Empezaba mi curso el día 24 de septiembre de aquel año. Intentaba yo comunicarme el día 11 de septiembre a media mañana de México a Chile a tratar de formalizar la inscripción. Estaba casi haciendo maletas. Y a la una y media, dos de la tarde, empezó a circular una extra del periódico El Día, que si no recuerdo mal, dirigía, don Augusto, a aquel extraordinario, intelectual, revolucionario, Enrique Ramírez y Ramírez. Empezó a circular por las calles de la Ciudad de México. Yo estaba aquí trabajando, de actuar en el Tribunal Administrativo y estudiando en la UNAM Postgrado. Y en la primera foto, pues es la foto que se difundió en todo el mundo y que todavía recordamos, la moneda humeante, bombardeada. Ya había muerto a esa hora Salvador Allende. Admirable lo que intentó hacer. La vía que escogió es válida. Hace un momento le decía yo a Graciela que la democracia está, que es un invento como la tenemos practicada en Occidente de los ingleses. La democracia es esencialmente individualismo como teoría filosófica, como teoría política, económica. El individualismo es liberalismo, el liberalismo es capitalismo. La democracia anglosajona a la que tratamos de copiar está asociada al modelo capitalista. Pero también en el socialismo existe la democracia. Cuba tiene un solo partido en la Constitución, pero un partido al que puede pertenecer todos y organiza elecciones en la calle para ser defensor del Comité de la Revolución en el barrio de La Habana, de cualquier otra ciudad, del pueblo, de aquella otra región. Un partido que es la institución de vanguardia de la gran revolución que tiene. Un partido que le permite a todos participar en política, participar democráticamente en política. Es decir, la democracia también está asociada a esquemas no capitalistas. Allende, y vuelvo a felicitar a los dos diputados por pertenecer a un partido que tiene un programa de izquierda y que todavía algunos a veces lo siguen practicando. Muchas gracias por lo que han dicho, los felicito de verdad y por el reconocimiento que hacen a ese gran hombre que fue Salvador Allende. Gracias, diputado. ¿Alguien más? Ahora sí que compañeros aquí de cámara que quisiera ser. Tania, por favor. gracias. Gracias. En primera, felicitar por estas experiencias compartidas en la mesa y decirles que, bueno, esta anécdota que nos contó el señor Jaime Baez sobre el valor de González Martínez por salvar la vida de otros seres humanos me parece muy emotiva, a mí también me conmueve, me conmueve porque esto es hablar de cómo algunos hombres o mujeres cuando están en el poder usan el poder con un sentido humanista que eso es lo que hay que hacer transformar la vida de las personas y de los ciudadanos aquellos a los que los servicios que se dan en las instituciones públicas o desde el gobierno o desde donde sea pues ocurra esa transformación y qué mejor pues salvar otras vidas con este sentido social me pareció muy muy conmovedor me lo quedo me lo llevo así como las otras las otras anécdotas mi padre en la Universidad de Sinaloa cuando yo era una niña por allá en los años noventas llevó a la señora Hortensia viuda de Allende a doña Tencha y y fue también un acto pues de valor porque pues ya en los noventas ya todo el mundo era neoliberal en todos los lugares entonces pues era así como decir qué está haciendo acá una persona que es ligada al socialismo y demás pero bueno se requiere valor y esos hombres y forjarnos así cuando decía usted y allí me hice hombre entonces con esas decisiones pues yo creo que es una invitación para que todos nosotros nos hagamos de ese carácter cada vez que estemos en una posición de servicio público desde el más bajo hasta el más alto bueno eso era nada más lo que quería compartir y gracias gracias por las experiencias gracias Tania ¿alguien más quisiera hacer algún comentario o si no aquí en la mesa también algún comentario adicional? Don Jaime un último comentario muy breve nada más yo creo que que el golpe de Chile el golpe de estado en Chile es una de las peores infamias que se cometieron en el siglo pasado sin duda haber truncado por el socialismo por la vía pacífica yo creo que no tiene nombre este la verdad que eso es lamentable por todos por todos motivos y costaron miles y miles y miles de vidas es decir a los niños ustedes recuerdan recuerdan por ejemplo que a los niños los secuestraban y los desaparecían ¿para qué? para que no siguieran la conducta de sus padres la conducta de la política la ideología de izquierda creo que eso es es importante insisto que me parece que es una de las peores infamias del siglo pasado gracias don Jaime bueno pues nada más bueno yo tengo la única anécdota que tengo yo de Gonzalo Martínez Corvala que así tuve la fortuna de conocerlo yo tenía un programilla por ahí en la televisión de la Ciudad de México y logré llevarlo pero desafortunadamente llegó en la mañana la entrevista y estaba como muy cansado al parecer no sé si con el medicamento entonces la entrevista no la pudimos al final no la pude hacer tuvimos que suspender pero lo único que le logré preguntar que estaba yo muy nervioso a ver que le podía preguntar y le dije ¿cómo era Fidel Castro? y entonces él me dijo Fidel era grande para perdonar y grande para castigar entonces lo único que recuerdo es la única anécdota que tengo yo de él yo agradezco muchísimo a don Augusto Gómez Villanueva a don Jaime Valls y al diputado Brasil Acosta y a todos ustedes y al diputado Ramiro Robledo y a la secretaria por haber estado en este acto con el que concluye nuestro programa ya presencial de esto que hemos consagrado a Chile les deseo una buena tarde y que nos veamos muy pronto gracias yo finalmente también quiero felicitar a nuestro querido director Ismael Carvallo pues como director de Espacio Cultural que haya llevado a cabo este evento le confieso que la emoción a pesar de nuestra experiencia como diputados nos traiciona se me olvidó relatarles como compartí personalmente con el presidente Allende como lo acompañé a Guadalajara como compartí el discurso que pronunció ante los estudiantes de Guadalajara como en el camión acompañé al presidente Allende con el presidente Echeverría y pues todos estos temas que hoy nos ocupan pues a veces lo sepulta uno en tantas vivencias que hemos tenido no solamente por la larga vivencia en materia diplomática sino que además pues desde el punto de vista humano pues sí es muy grato haber tenido esa oportunidad de compartir el viaje desde México hasta Guadalajara acompañando a los dos presidentes de la república acompañándolos a la universidad a escuchar su discurso y luego lo invitamos a un ejido que se llama el Arenal en donde se pronunciaron los discursos por parte del presidente Allende de nuestro líder de la Confederación Nacional Campesina que ayer lo comentaba yo nuestro amigo Alfredo Bonfil en que decidimos otorgarle la medalla a Emiliano Zapata es decir son páginas que diría solamente a su servidor pues le tocó el honor de compartir y por haber hecho esta exposición previa de los antecedentes que dieron origen a que el pueblo de México fuera desbordado de su solidaridad y sobre todo la juventud que en esa época compartimos esa etapa tanto al lado del presidente Fidel Castro como después con el presidente Allende pues gracias mi querido Ismael por habernos llevado a hacer esta mañana de recuerdos que son gratos porque son ejemplos que nos sirven para toda una vida gracias yo solo para cerrar decir que tuve la oportunidad gracias a la Cámara de Diputados de conocer la República de Chile en abril porque fui representando a México por el Parlatino junto con otras fuerzas políticas y la verdad es que se siente uno muy emocionado cuando ve ahí en la moneda la estatua sólida firme del gran Allende y entonces podemos cerrar esta plática cuando menos lo que yo quiero decir con una frase de la canción de Pablo Milanés que dice yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes muchísimas gracias a nuestros ponentes por sus mensajes la Cámara de Diputados les agradece su presencia y participación en este acto por su atención muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias esa canción la canta Soledad Bravo Hermoso La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados